Bueno, aquí os muestro el bolso Bossager de Fort Ray, como veréis lleva un camuflado que normalmente lleva la marca de Fort Ray, es impermeable, lo hay en tres tamaños, este sería el tamaño grande, el tamaño medio sería un poquito más corto y más ancho y luego ya hay un tamaño pequeño y nada, es impermeable, está diseñado para meter tanto fluorocarbono, señuelos, cualquier accesorio de pesca que queramos usarlo porque está diseñado eso para los días de lluvia que sea impermeable, como veréis lleva la tapa transparente para saber lo que tenemos en cada bolso, es también la tapa impermeable, lo único que no tiene impermeable es la cremallera, lo demás es totalmente impermeable, si en un caso se cayera al agua, flota, durante un tiempo flota, si cayera así, flota totalmente, es flotante y nada, esta es la gama de bolso de Bossager que hemos lanzado nuevas para este 2022. ¡Gracias!